Ok, aquí estamos, acabo de agarrar unos drivers, no sé si tenga la medida, no creo, se ve pequeño, son pequeñitos, se puede ver ahí, lo conocen, en el microwave, vamos a empezar de agarrar los drivers, vamos por acá. Ok, vamos a grabar los pasos, pues vamos a grabar los pasos, nos vemos, ahora vamos a grabar las aceptable vamos a dejar 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 una una un poco pequeña muy pequeña un poco fina Juan Cristiano vamos a dejar agarrando aquí a ver si hacemos otra captura 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 Gracias. 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 Gracias.